¡Atletic! Ahí tenemos la alineación. Finalmente Fabricio va a estar en la portería. También eso puede catalogarse como una ligera novedad. Con Chica, Paulao, Dorado y Nacho en línea defensiva. Va a estar Beñat junto a Rubén Pérez por delante de esa línea de cuatro. Salvador Agrán, Rubén Castro y Juan Carlos conformando otra de tres. Y dejan a Jorge Molina en la punta de ataque. Parecía no llegar nunca el guardameta del Real Betis. Terminó haciéndose con el control de la pelota. Buena anticipación de Iturraspe. Oportunidad para el Atletic. El lanzamiento, sin embargo, blando después de esa buena llegada no ha resuelto. El lanzamiento de Vaselina al guardameta del Athletic Club de Bilbao. Que ha puesto ya la pelota en juego. Después de un arranque mucho más sólido y firme del Atlético. Ahora intenta mantener un poquito más la posición de la pelota. Ahora el equipo de Pepe Mel. Vaya pérdida de balón que aprovecha Beñat. Sale Beñat con mucha peligrosidad. Tapado por Iturraspe. El centro de Beñat. El remate y el primer tanto. Rubén Castro acaba de aprovechar esa primera llegada importante del Real Betis. Marca en el minuto 7-0-1. Marca el equipo de Pepe Mel en una pérdida de balón. Que ha aprovechado Beñat para progresar con mucha pausa. Se frenó. Levantó la cabeza. Vio a Rubén Castro. Que la verdad llegó bastante cómodo para definir. No perdonó el delantero del equipo. Verde y blanco. El Real Betis se adelanta en el partido. Sí, gran maniobra de Beñat. La pérdida de balón de Iturraspe. Grave en esa zona. Y además un poco por hacer ese gesto técnico que a lo mejor era un poco innecesario. Y luego lo bien que lo hace Beñat. Que conduce casi hasta línea de fondo para girarse de golpe. Ahí deja prácticamente sin opciones al marcador que es el propio Iturraspe. Fíjate cómo se frena. Y luego la cabeza fría para poner el rodó. La marca se acaba hasta prácticamente la frontal. Terminó cayendo. Protestaba a Teixeira y la falta. Excelente ahí ese control de Jorge Molina. El balón para Rubén Castro. Aparece ahí el remate peligrosísimo. Ha sido Juan Carlos el que ha probado fortuna. Vamos a ver por qué controla ahí Rubén Castro. Llega Agra. Otra vez de Rubén Castro. Peligro en esa jugada. La combinación que termina con ese remate de Jorge Molina al fondo de la portería. En una magnífica acción a la contra. Ejecutada por el Real Betis en el minuto 26 de juego. Ha salido con una tremenda velocidad. Y Rubén Castro que fue el jugador que arrancó con la pelota controlada. Terminó combinando a la derecha. Y el pase en profundidad lo ha aprovechado Jorge Molina para situar el 0-2. Bueno vaya partido de opuestos. El Athletic fuera de sitio completamente. El Betis con las ideas clarísimas. No hay fuera de juego. La jugada es perfecta. Además de rapidísima. La jugada es perfecta. El pase es de Juan Carlos. De Juan Carlos sí. Que ha aparecido por banda derecha. Y el remate de Jorge Molina. En este momento en el partido. Con solidez atrás. Con pausa y criterio en el centro del campo. Y los hombres de arriba llegando con velocidad. Y generalmente quedándose mucho Rubén Pérez. Que es un jugador más de equilibrio. Un medio centro más defensivo. Para que Beñat pueda mostrar el despliegue que está mostrando. Que confianza también en la de Juan Carlos. Ahí en esa jugada. El envío hacia la frontal. Beñat. Que golazo acaba de hacer Beñat. 0-3 en el marcador. Minuto 31. Zapatazo realmente espectacular. En una jugada en la que arranca Juan Carlos. Con una tremenda confianza. Con un gran atrevimiento. Cambiando de dirección. Busca el centro. No está atento. El Atlético. Esa pelota que queda suelta en la frontal. Llega Beñat con todo. Y el zapatazo ha sido francamente maravilloso. Bueno. Si alguien merecía marcar un gol en este partido. Era Beñat. Por todo lo que estaba haciendo. Ya lo estábamos contando. Con y sin balón. Y fíjate que atento ha estado. Que rápido. Y que bote pronto. Cómo le pega el balón. Nada más botar. Lo empala perfectamente con todo el empeine. Le pega de lleno. Y ese balón es imparable para Borca. Es un empeinazo total. Perfecto. A bote pronto. Y eso. Al izquierdo. Me gustaría confirmarlo con Íñigo jugando más en el centro. Ha llegado San José. Está Ruiz de Galarreta. Abriendo hacia Isma López. Isma López. Vamos a ver el centro. Toquero. El remate de Toquero. Ahora sí ha conseguido finalizar una jugada del Athletic. Con Íñigo que se ha metido en el centro del campo. Más de interior. Con el jovencísimo Íñigo Ruiz. También en el centro del campo. Iraola filtrando esa pelota. Llega Susa Eta. Toquero que ha intentado resolver de tacón. Después se le quedaba la pelota casi casi franca. Buen detalle. Estaba el equipo como atenazado. Y si empieza a soltarse primero sin balón. Que es siempre más fácil. En esa presión. En esa mayor agresividad. Tiene mucho ganado. Vamos a ver la salida ahí del Athletic con peligro. Paulao llegaba a despejar. La pelota la disputaba Ruiz de Galarreta. Deja para Herrera. Pica bien esa pelota Herrera. Llega Íñigo Pérez. Y el lanzamiento. Era Susa Eta. No, Isma López. Balón que alcanza Iraola. Jugaba con Susa Eta. Había metido la pierna Juan Carlos. No va a haber tiempo para más en esta primera parte. Finaliza en San Mamés. El primer tiempo 0-3 en el marcador. En la primera parte. En ese final de la primera parte interesantes. Pero se la juega. Va a meter evidentemente dos delanteros. A Duriz y Toquero. No, no. Toquero no está. Toquero se ha ido ahí. Exacto. El que se ha ido es Sander. Y Toquero. Vamos a ver. Es porque llega el primer tanto del Athletic. Nada más arrancar esta segunda parte. Oscar de Marcos acaba de conseguir ese primer tanto para el conjunto de San Mamés. En esa llegada vertiginosa con la pierna derecha. Coloca ese balón fuera del alcance de Fabricio. Primer tanto para el Athletic todavía. Muchísimo tiempo hasta el final. Y primer gesto. Y de alegría que tiene el conjunto de San Mamés en el partido. Gran pase. Extraordinario. Y qué jugada. Y decíamos... En esa jugada en la que se ha quedado lastimado el lateral derecho del Betis. Bueno, pues corner para el Athletic Club de Bilbao. Minuto 21. Fabricio que falla en la salida. Miquel San José que consigue el segundo para el Athletic. No ha estado acertado. Fabricio que midió mal en esa salida. Y el 2-3 en el marcador. El Athletic que en 22 minutos, para ser más exactos, en 21 y medio. Acaba de conseguir dos tantos que le meten si no estaba ya muy metido en el partido. Con todas las opciones todavía de poder puntuar en un encuentro que tenía cuesta arriba. Bueno, es el error del portero. Pero hay más cosas. La defensa zonal siempre permite... Porque el estado de ánimo de su rival es completamente distinto. Y también su participación en el terreno de juego. Vamos a ver esa apertura hacia la derecha. El centro que es defectuoso. Ligeramente largo. Aunque todavía la pelota no ha salido. Teniendo ahí la capacidad Ibai de poder mantener el balón en juego. Ibai atrevimiento también el de Ibai que intentaba marcharse. Cuando vemos ahí a Duritz sangrando por la boca. Bueno, Ibai es puro atrevimiento. No ha marcado, pero es uno de los... Vamos a ver. Me da la sensación de que es involuntario. Bueno, de nuevo Ruiz de Galarreta. Hacia atrás con San José. Se queda Íñigo Pérez ahora realizándole la cobertura. ¡Qué buen balón! Puede marcar Ibai. La pelota la termina salvando de forma increíble también el Betis. Aunque había posición de fuera de juego. ¡Qué ocasión! Importantísima ahora también para el Atlético. Aunque el asistente había señalado posición antirreglamentaria. Yo creo que de Ibai no. Y es el que termina controlando y rematando. La llegada de Susa Eta hasta la línea de fondo para sacar ese centro hacia atrás. Siempre peligrosas estas situaciones a balón parado. Allá va el servicio. ¡Qué golazo acaba de conseguir de nuevo Miquel San José! Determinante, decisivo en el partido. Con qué fe ha entrado de nuevo el central. Cabeceando esa pelota abajo. Imposible para Fabricio. Inapelable el testarazo del central del Atlético. Que consigue empatar un partido que estaba prácticamente cuesta arriba. Ahí lo vemos de nuevo repetido. No llega Durit. Pero como un tren justamente por detrás. Lo hace Miquel San José. Levantándose un palmo por encima de los tres defensores del Betis. Que le cerraban. Y el empate. Intentar ganar esa pelota. Insiste de nuevo el Betis. Roba Cañas. Cañas que juega hacia la izquierda. Posición correcta. El centro de Nacho. En el primer palo Gurpegui. De nuevo Cañas. Opción. Buen recorte de Cañas. Deja atrás. Pozuelo marca el cuarto para el Betis. Acaba de marcar Pozuelo. El cuarto tanto para el Real Betis. Balompié en el minuto 35. En una acción fantástica de Cañas. Porque tuvo muchísima sangre fría. Amagó con el lanzamiento. Recortó. Y vio la posición de su compañero. Han sido tres tantos del Betis. En los que prácticamente un pase ha dejado. El gol a placer para el hombre que llegaba. En este caso Pozuelo. El Betis cuando peor parecía tener las cosas. Vuelve a estar otra vez por delante. En este partido loco. Vertiginoso. Pero realmente apasionante. Espectacular el partido. Precioso. Y qué maniobra de Cañas. Yo creo que ese amague que hace con el disparo. El Atlético demasiado metido atrás. Insiste de nuevo el Atlético. El centro ahora hacia el área pequeña. Conseguido despejar la zaga del Betis. Nadie puede asegurar que esto vaya a terminar así. El partido todavía tiene nueve minutos. El árbitro lo vio. Y indicó esa falta favorable para el Betis. Juega Jonathan Pereira. Recibe después de amagar el desmarque. Qué buen balón. Puede llegar el quinto para el Betis. Jorge Molina consigue el quinto para el conjunto de Pepe Mel. Y este gol parece ya definitivo. Minuto 41 de juego. Qué bien lo hizo Jonathan Pereira. De nuevo otra asistencia de calidad en un juego de medio campo hacia delante del Betis. Realmente sobresaliente en el día de hoy. Jorge Molina define picando esa pelota ante Gorka Iraizo. Y ahora sí parece que el Betis va a amarrar un partido de ocho goles en este momento. 3-5 en el marcador. Hasta aquí ha aguantado gran parte de la afición del Atlético. Que empieza a desfilar. No hay fuera de juego. Fíjate cómo se queda de Marcos. De Marcos habilita perfectamente a Jorge Molina. Que define con una precisión. Lo de Jonathan Pereira tampoco nos sorprende. Es un pase de gol muy suyo, ¿no? Es un jugador. Estamos ya en el periodo suplementario. Nos vamos a marchar hasta el minuto 48. Barón picado ahí. Intenta resolver el Atlético con esa jugada. Puede llegar el cuarto. El zapatazo ahí de Susa Eta. Que ha estado a punto de convertirse en el cuarto. Andaluz también presentes en Samamés. Que han debido sufrir y mucho también en la segunda parte. Pero se van a marchar satisfechos con esta victoria. Que ya parece no se le va a escapar al Betis. Algo inseguro, por cierto. De Marcos. Pues ese balón se marchaba adentro. En el instante en el que Teixeira indica el final del partido. Un encuentro del que no se puede pedir mucho más. Después de haber vivido un partido con ocho goles. Bueno, ha sido un partido precioso. Es verdad que ha tenido muchas idas y venidas. Porque el Atlético en la primera parte ha sido nefasto. En la segunda ha sido muy buena. Por lo menos en la primera media hora de esa segunda parte. El Betis ha hecho una gran primera parte. Y ha tenido la personalidad y el aplomo de no venirse abajo cuando ha recibido el empate a tres. Para mí eso es casi lo más meritorio del Betis. Fíjate. Porque aguantar en la catedral cuando el Atlético te viene desde atrás y te empata a tres es muy complicado. Ese hombre ha sido muy importante para mí. Igual que Beñac que ha hecho un partidazo y desde luego ha puesto algún millón más si es que el Atlético le quiere comprar. Y al final el Atlético ha sido víctima también de sus errores, de tanto regalo de balón, del nerviosismo. Y por supuesto de las bajas que le han hecho tener una defensa de circunstancias. Condenado a mejorar el Atlético. Ya veremos si consigue esa paz social. Y el Betis que empieza muy bien esta nueva temporada con un partido espectacular.